Villa Bodega, 3.260.000 euros Villa Bodega tiene una exquisita atención a los detalles y muchas características que brindan un estilo de vida suntuoso. Una lujosa villa situada en el corazón del Valle del Golf, en una de las calles residenciales más deseables en Nueva Andalucía con vistas a la montaña de la Concha. Una propiedad única en su tipo, completamente renovada, con un diseño de interior y un mobiliario a medida. Se encuentra dentro de una parcela de más de mil metros cuadrados, con un jardín de hermoso diseño, una piscina con área de barbacoa y en el sótano de la propiedad una sala de entretenimiento con bar, bodega, gimnasio y un área de spa. Todo lo que necesitas para vivir el mejor estilo de vida en el clima andaluz. El paisajismo está adornado con luces para crear una atmósfera única en los atardeceres. El jardín está enmarcado por palmeras e higueras, con hamacas y una fantástica piscina que cuenta con una iluminación especial que crea un cielo estrellado en el fondo, perfecta para nadar por la noche. Un hermoso hall de entrada con suelos de madera, molduras clásicas en las paredes y pasamanos de hierro en la escalera brindan una sensación de calidad y de mucha personalidad. La luz inunda la propiedad con grandes ventanales, algunos tintados para mantener la privacidad. La villa está rodeada de jardines con espacio para el entretenimiento, con una pérgola separada y un área de barbacoa. La cocina tiene gabinetes a medida y electrodomésticos Siemens. Tiene una isla central multifuncional con espacio de almacenamiento y barra de desayuno. El acogedor comedor con mesa circular tiene vistas al jardín. También en la planta baja hay un baño de visitas y un dormitorio doble decorado con telas de lujo, suelos de madera, un baño en suite con ducha ras de suelo y una terraza privada. En la primera planta, la lujosa suite principal ofrece acogedoras áreas de descanso, almacenamiento y un vestidor. El baño cuenta con bañera con vistas al jardín, lavabo doble y elegantes accesorios con acabado en oro rosa. El diseño interior está completamente hecho a medida. Las habitaciones están iluminadas con luz natural, con grandes ventanales con vistas al jardín y una zona de terraza que envuelve los dormitorios. El sótano tiene una sala de entretenimiento con una decoración artística fabulosa. Hay una gran zona de sofás y una pared de vidrio brinda luz natural y vista al frente de la propiedad. Hay una zona de bar y una gran bodega climatizada. El sótano también alberga otro dormitorio de invitados con vistas al patio. Además hay un gimnasio bien equipado con suelos de goma y un jamán con ducha doble. La villa cuenta con domótica, suelo radiante y sistema de sonido Sonos. Ubicada en el corazón del famoso Valle del Golf de Marbella. A pocos minutos de varios campos de golf y de servicios como tiendas, instalaciones de ocio y Puerto Banús. Vila Bodega, 3,260,000 euros. Vila Bodega has exquisite attention to detail and many features that provide a sumptuous lifestyle. A luxurious villa located in the heart of the Gold Valley, on one of the most desirable residential streets in Nueva Andalucía, with views of La Concha Mountain. A one of a kind property, completely renovated, with custom interior design and furniture. It is located within a plot of over 1,000 square metres, with a beautifully designed garden, a swimming pool with a barbecue area, and in the basement of the property, an entertainment room, with a bar, wine cellar, gym and spa area. Everything you need to live the best lifestyle in the Andalusian climate. The landscaping is adorned with lights to create a unique atmosphere in the evenings. The garden is framed by palm and fig trees, with hammocks and a fantastic pool that has special lighting that creates a starry sky in the background, perfect for swimming at night. A bright entrance hall with beautiful wooden floors, classic wall mouldings and iron handrails on the staircase, provide a sense of quality and a lot of character. Light floods the property with large windows, some tinted to maintain privacy. The villa is surrounded by gardens with space for entertaining, with a separate pergola and barbecue area. The kitchen has custom cabinets and seaman's appliances. It has a multifunctional centre island with storage space and breakfast bar style seating. The cosy dining room with a circular table overlooks the gardens. Also on the ground floor, there is a guest bathroom and a double bedroom decorated with luxurious fabrics, with a walk-in shower and a private terrace. On the first floor, the luxurious master suite offers cosy sitting and storage areas and a walk-in closet. The bathroom has a bathtub with garden views, double sinks and elegant accessories with rose gold finish. The interior design is completely custom made. The rooms are illuminated with natural light, with large windows overlooking the garden and the terrace area that wraps around all the bedrooms. The basement has an entertainment room with fabulous artistic decor. There is a large sofa area with a glass wall that provides natural light and views to the front of the property. There is a built-in bar counter and a large heated wine cellar. The basement also houses another guest bedroom overlooking the courtyard. There is also a well-equipped gym with rubber floors and a hammam with a double shower. The villa has home automation and a floor heating and a Sonos sound system. Located in the heart of the famous golf valley of Marbella, a few minutes from several golf courses and services such as shops, leisure facilities and Puerto Benus. location. Gracias por ver el video.